Amigos de KarishTV, ¿cómo están? Espero que estén todos súper bien porque el día de hoy estoy bien feliz porque acabo de hacer estas donitas que están viendo. Son unas almohaditas en forma de donita de distintos colores y la verdad es que es muy sencillo y le van a quedar muy lindas una vez que las hayan terminado para que la puedan poner en su cama, en su cuarto, en la sala, en algún sillón para que se recarguen. Pero primero que nada vamos a ver cuáles son los materiales que vamos a utilizar para hacer estas lindas donitas. Vamos a necesitar fieltro de distintos colores, unas tijeras, una pistolita de silicón y relleno. Lo primero que vamos a hacer es extender nuestro fieltro color beige y vamos a buscar algo en forma circular para darle vida a nuestra donita. Vamos a marcar nuestro círculo. También vamos a necesitar un círculo pequeño para que sea la parte interna de nuestra donita. Y con mucho cuidado vamos a recortar todo alrededor, por dentro y por fuera. Yo decidí hacer una cruz en la parte del centro de la donita para que sea más fácil al momento de cortar. Una vez que hayamos hecho este paso vamos a repetirlo porque necesitamos dos piezas iguales para poder hacer la donita. La parte de arriba y la parte de abajo. Vamos a poner una sobre la otra y vamos a ir pegando con nuestra pistolita de silicón la orilla primero. Vamos a tomar nuestro relleno y vamos a ir colocándolo por la parte interna de la donita. Y una vez que le hayas puesto mucho rellenito a nuestra donita, podrás ir cerrando la orilla con pegamento de silicón. Tenemos que asegurarnos que quede bien rellenito. Una vez que haya secado el pegamento vamos a asegurarnos que esté bien alcolchonadita nuestra almohadita. Ahora vamos a darle sabor a nuestra donita y es por eso que yo elegí el color rosa para que parezca una donita de sabor fresa. La vamos a recortar, ajustar y pegar. También vamos a necesitar recortar pedacitos de fieltro para que parezcan chispitas. Y también las vamos a pegar. Y también las vamos a pegar. Y también las vamos a pegar. Bueno chicos, ¿cómo vieron? ¿Les gustó? La verdad es que estuvo súper sencillo y los materiales no son nada costosos. Solamente es cuestión de dedicarle un poquito de tiempo a algo que quieras hacer para ti. Si alguno de ustedes va a hacer alguna dinámica como esta, me gustaría que me manden su foto para ver si les están sirviendo estos consejitos o no. No se olviden de suscribirse, de darle like y dejarme algún comentario. Esto es Curse TV. Nos vemos en la próxima. Bye. No se olviden de suscribirse. 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 Gracias.